Muchas lágrimas de nuestro sol han rojado Muchas gloria sin prueba de amor pasado Pero con todo esto habrá pasado Y cuando estemos contigo a nuestro lado Porque yo no voy a olvidar El sol aquí es el amor de él Y el milagre más amarga Por hoy sin limpieza A mí terminará Que eso no volverá De ese día tan glorioso Y yo con esta tierra Con sufrido por su nombre A mí me gozará ¡Eso es mi vida! ¡Eso es mi vida! ¡Eso es mi vida del bendito! ¡Eso es mi vida del bendito! Se ha formado Se ha pensado Dejarnos Olvidar Pero todo Esto No habrá pasado Y tu llamo En el costo Se ha cambiado Texto de Bedoya En el costo Dejarnos En el costo Tercimos Si te invitar Y la sabalina Todas las milicinas Que te invitar Texto de Bedoya Texto de Bedoya Texto de Bedoya En el costo Texto de Bedoya Texto de Bedoya es la tierra que ha cumplido con su nombre así se gozará ¡Gloria, amigos! ¡Gloria, amigos! ¡Gloria, amigos! ¡Gloria, amigos! ¡Gloria, amigos! ¡A ver! ¡Gloria, amigos! 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 Mi venta, mi salida, mi paso al lado, mi consejero, que eres todo para ti. Ven, la vida importante para ti, estoy en el reino de mi vida, que eres cada en mi manera asfaltado. Mi venta, mi consejero, que eres todo para ti. Ven, la vida importante para ti. Ven, la vida importante para ti, estoy en el reino de mi vida, que eres todo para ti. Ven, la vida importante para ti, estoy en el reino de mi vida, que eres todo para ti. Ven, la vida importante para ti, estoy en el reino de mi vida, que eres todo para ti. Ven, la vida importante para ti, estoy en el reino de mi vida, que eres todo para ti. Ven, la vida importante para ti, estoy en el reino de mi vida, que eres todo para ti. Ven, la vida importante para ti, estoy en el reino de mi vida, que eres todo para ti. Ven, la vida importante para ti, estoy en el reino de mi vida, que eres todo para ti. Gracias por ver el video 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 Quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video